La Lupe, la yiyiyi que nos dice la huaracha, el carbonero, la Lupe. Su furia sexual, el ímpetu desbordado en cada una de sus interpretaciones y los explosivos gestos de su discurso escénico, la convirtieron en un animal musical. La Lupe es de esa gente o de esos sucesos que lo hacen a uno en un momento determinado creer pero no llegar a comprender. Una gitana negra que se convirtió en sacerdotisa de la religión de la pasión. Su autenticidad sin reglas la llevó a asumir la santería, drogas, trasnocho y alcohol con la misma naturaleza que asumió el canto. La Lupe fue siempre un colapso nervioso vestido de mujer. Un misterioso retiro de los escenarios dio origen a una leyenda. Hoy su retadora voz acompaña con intensidad a los amantes desafortunados. Esta es la historia de una cantante que hizo temblar a una revolución. La mujer que solo vio las reglas como un invento para tontos. Esta es la historia verdadera de... La Lupe, the queen of the Latin soul. Suencio, afición, reconocimiento, fama, desesperación, escándalo, regalidad, en la habitación, se llaman, se llaman, se llaman, se llaman y se llaman. Y se llaman, se llaman, se llaman. Guadalupe Victoria Jory Raymond viene al mundo en San Pedrito, un barrio pobre de Santiago de Cuba, el 23 de diciembre de 1939. Una cuba gobernada por Fulgencio Batista se convertía en centro de apuestas del Caribe, casi un pequeño Las Vegas Latino. Los casinos dieron cabida a los cabarets, lugares nocturnos por donde pasaron reconocidas figuras internacionales del espectáculo. La gran influencia para mí es una figura española que pasa por La Habana precisamente a fines de los años 40, que es Lola Flores. Esa genial gitana española ya había perfeccionado su arte y realmente montaba cada canción como una pequeña escena dramática, sobre todo había una que era sobrecogedora, pena, penita, pena, donde Lola Flores se alaba los pelos, igual que después hizo La Lupe, agitaba violentamente esa bella cabellera que tenía. Yo creo que todo eso tiene que haber influido en La Lupe y le debe haber dado unos parámetros no convencionales, o sea, muy distintos de lo que se hacía hasta aquel momento. El primer episodio que marcó la infancia de la pequeña Guadalupe fue el divorcio de sus padres Tirso Yoli y Paula Raymond. Lupe tendría que vivir con su padre y su madrastra en un convulsionado ambiente familiar. La Lupe no vivía con su mamá, vivía con su madrastra, que parece que era como la del cuento de Cenicienta, ¿no? Era muy mala, una mujer parece ser muy mala. Y la Lupe, incluso ella le decía que quien había visto una negra cantando español, porque La Lupe empezó a imitar a Lola Flores. Pero el menosprecio que veía en casa no hizo sino afianzar su vocación musical. Es así como en 1954 decide concursar en el programa radial La Escala de Changli. Y se gana el primer premio, el primer lugar en ese programa de radio, imitando precisamente a uno de los grandes ídolos, o yo diría que ha sido el primero y único gran ídolo de La Lupe, Olga Guillo. Ella pensó que cuando llegara a su casa con aquel premio, que para ella era mucho, pues iba a recibir unos cuantos golpes en su padre. Parece ser que no, que efectivamente su padre la comprendió. Y le dijo que sí, que si quería ser cantante, si quería ser artista, podía serlo, pero que primero tenía que graduarse de maestra normalista. Un año después, en 1955, la familia se muda para La Habana. Lupe comienza sus estudios de maestra normalista en medio de un tenso clima político. La represión del régimen aumentaba al tiempo que la oposición a Batista cobraba adeptos. Fidel Castro estaba en el exilio. Lupe seguía dispuesta a cantar y Cuba se había convertido en el cabaret del Caribe. Mi papá cuando le dijo, bueno, o cantas o comes fruta, o enseña en la escuela o te vas a cantar una de dos. El padre se lo impuso y que a la que se lo impuso fue ella, o que empezó a cantar y a la escuela. Además ella tenía que casarse. Y La Lupe se casa. La Lupe se casa con Yoyo, el primer marido oficial de La Lupe. Y Yoyo, que era así, era músico, conformaron el trío que se llamaba Tropicuba. El trío Los Tropicuba, integrado por Lupe, Yoyo y Tina, gana inmediata popularidad. Sin embargo, las cosas en casa no iban nada bien. Oney Kumbá, músico y compañero entonces del trío, recuerda en una entrevista para el semanario Feriado de Venezuela. Una noche, luego de una presentación de los Tropicuba, nos avisan que hay un problema, y salimos a la calle a ver qué pasaba. Ella estaba casi desnuda en medio de la calle, un cantinero del Johnny en calzoncillos, y Yoyo con una pistola apuntándole a los dos. Las cosas terminaron mal. Yoyo se enamora de Tina y deja a Guadalupe. Es entonces el fin del trío Tropicuba. Y la Lupe se queda un poco como en el aire, teóricamente. Evidentemente, la Lupe nada tenía que ver ni con Yoyo ni con Tina. El estilo de la Lupe no era el estilo de aquel trío. La Lupe necesitaba más espacio. La Lupe necesitaba hacer lo que le diera la gana. 1959. Fidel Castro toma el poder. Lupe comienza la carrera en solitario. El sello discográfico Discuba graba su primer álbum. La Lupe con el diablo en el cuerpo refleja su estilo telúrico en escena. Era una señora que lloraba, gritaba, imprecaba, vociferaba, se iba quitando las piezas con que vestía, pero no en un gesto de striptease, sino en un gesto de desespero. Lanzaba los zapatos lejos de ella o se sentaba en la banquilla del pianista y le entraba a puñetazos al pobre pianista. En fin, era algo nuevo. Se hace entonces propietario del club La Red, un pequeño local del barrio habanero del Vedado. Comienza a nacer el mito. Por ahí traficó, desde el punto de vista intelectual, desde Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Tennessee William, todos, todos pasaban por ahí a ver La Lupe. Los collares, los zapatos, los sostenes, los anillos, las pelucas y las peinetas de La Lupe fueron a parar sobre los muslos de Jean Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Hemingway. Cuba vivía la euforia de los primeros aires de libertad de la revolución. Sin embargo, los planes del nuevo sistema dieron paso a una etapa en la que el frenesí musical de La Lupe no tuvo cabida. La revolución tuvo ese primer momento de euforia y después, como pasan muchos procesos revolucionarios, vieron una etapa como un poco mística, una etapa de una nueva moral, etc. Y claro, lo que hacía La Lupe chocaba con todo aquello. Después de tantos ismos en Cuba en ese momento, creo que Cuba no estaba dispuesta a admitir uno más. Teníamos el comunismo, teníamos el socialismo, teníamos el fidelismo y no podíamos admitir el lupismo. Al regreso, La Lupe debe comenzar nuevamente en tierras extranjeras. Y más adelante, drogas, alcohol y santería ayudan a soportar su exilio. La revolución cubana se perfilaba como uno de los grandes relatos del siglo XX. En medio de un álgido clima político, Guadalupe Victoria Jolly Raymond comienza a abrirse campo en el ambiente musical, cautivando súbitamente a toda la intelectualidad que transitaba por el Caribe. En este punto, Pablo Picasso no tuvo más que una palabra para catalogarla. Genio. 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 Genio.